El carnaval comienza para nosotros hoy en el mismo escenario de la noche vieja, el espectáculo de apertura del carnaval. Habrá 47 días de fiesta y sin duda será otro gran espectáculo porque la ciudad merece alegría y victorias. Durante casi cuatro horas varios artistas populares mantuvieron al público animado con la samba como tema principal. Soy una persona de carnaval, así que la expectativa es siempre la mejor, un carnaval increíble y portela como campeón. Para estas diosas del carnaval la preparación y la disciplina lo son todo. Las personas se preparan para el carnaval. Creo que es necesario estar preparados todo el año. Tenemos que cuidar nuestra salud, no hay nada más valioso que eso. Es un estilo de vida saludable y para cuando llegue el carnaval ya estar listo. Además en el evento se presentaron los candidatos que llegaron a la final del concurso para elegir al rey Momo, la reina del carnaval y las dos princesas, quienes además recibieron premios en efectivo. El espectáculo terminó con la entrega tradicional de las llaves de la ciudad al nuevo rey del carnaval. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias G1.